Y se realizó este último fin de semana en la Sociedad Rural de Jesús María, una importante asamblea concurrida por productores y entidades de toda la provincia de Córdoba por el tema del aumento de las retenciones. Esto registramos en el Salón Índigo de la Sociedad Rural de Jesús María. Un orgullo que haya habido tantas rurales presentes y además un montón de productores que se sumaron en la asamblea que me parece que le dieron un marco institucional y de fuerza muy importante. Me parece que es el valor que tiene esta asamblea de la institucionalidad para mostrar la disconformidad del sector, ratificar el paro de comercialización por cuatro días y qué estrategias, qué pasos vamos a seguir en función de lo que le vamos a proporcionar a la mesa de enlace nacional desde CRA en los próximos días. Me parece que hablar de una mesa de enlace unida fue uno de los pedidos. Hablar de que este no es un problema solo del sector agropecuario, sino que es un problema de toda la sociedad, de todos los sectores productivos, de todos los actores económicos, porque en realidad cuando le meten la mano en el bolsillo a alguno de los sectores, en realidad están dejando de mover ese motor de la economía que es precisamente el campo. Y le pedimos a nuestros dirigentes de CRA que mantengan toda la voluntad de mantener la mesa de enlace unida, porque creo que la problemática es común a todos. Cuando hablan de los pequeños productores también tenemos que entender que cuando estuvo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se hizo una segmentación y quedó debiendo un montón de millones de dólares que no recibieron los pequeños productores a los que supuestamente iba destinado. No creo que estemos en condiciones de que nos vendan espejitos de colores. También nosotros de nuestras bases poder llevarnos las inquietudes para hacerse saber a nuestros intendentes, a nuestros gobernantes, a nuestros conciudadanos el problema por el que está atravesando el sector. ¿Qué hay después de esto? Bueno, esperemos más que nada que los gobernantes entiendan la problemática por la que estamos pasando, que entiendan nuestro pesar, que estamos a días de encarar una cosecha y nos cambiaron las reglas de juego y que bueno, que de acá en adelante puede ser un punto de inflexión y que lleguemos todos a buenos términos, entendiéndonos y por sobre todas las cosas. Lo mejor para el país, lo mejor para los que nos gobiernan y lo mejor para nuestros productores. Tratar de sacar lo mejor de cada uno. Han sido 20 años donde este impuesto ha demostrado no servir para nada y que bueno, es hora de que nos pongamos, nos sentamos en una mesa de diálogo en serio y podamos sacar adelante este país. Vemos que la historia se repite, los mismos actores, la misma circunstancia. No, no es la misma circunstancia. La circunstancia es mucho peor. En el 2008 había unos valores de cereales, había una libertad cambiaria que hoy no la hay. Tenemos una situación que pareciera que algunos la enfocan en lo económico, un punto más, un porcentaje más, un porcentaje menos. La situación es mucho más grave, hay un desdoblamento cambiario, hay una intervención ya directamente sobre el capital de trabajo del productor es lo que está en riesgo. Acá no estamos hablando ya de rentabilidad. Tratamos de que la sociedad comprenda y hoy vemos que la comunicación no es tanto desde lo técnico. Lo técnico lo hemos explicado de sobremanera ya y la gente común y corriente que no está unida al sector o ligada no comprende lo técnico. Entonces creo que nuestra comunicación hoy es conceptual. La gente de bien, honrada, honesta, trabajadora, que lucha por la libertad en este país, somos más, somos mucho más. Y nos estamos encontrando, somos los que vamos a darle lugar a la libertad. Bueno, aquel productor que está en el interior de la provincia de Córdoba y que no puede, porque todos incluso, no pueden venir todos a una asamblea y por eso están los representantes y quienes nos delegan su confianza. Yo lo que les pido a todos, los que estén por ahí y todavía no se hayan sumado a algún grupo, algún grupo de comunicación de WhatsApp, de Twitter, que traten de acercarse a la gente que ellos conocen, porque en el interior nos conocemos todos, a la gente que maneja información confiable y que puedan tener de esa manera el asesoramiento de lo que está pasando. La gente del campo es gente genuina, de trabajo, honrada, honesta, trabajadora, digna y decente. No los van a planerear. Creo que hay que retornar al diálogo con el gobierno, a pesar de que ellos lo han dado por cerrado, nosotros tenemos que insistir en algunas propuestas, como son un cronograma de baja de retenciones de todos los productos agropecuarios, porque me parece que esa es una certeza que necesita el productor. No para esta campaña, porque esta campaña va a depender más de lo que suceda con el clima que de lo que sucede con las acciones que tomamos nosotros, porque también eso es una cosa que se llama falta de diálogo, que es que nos cambien la regla de juego en la mitad de una producción.